de la semana y el tema en el mundo, las elecciones en Estados Unidos de América, la elección presidencial. Y hoy vamos a tratar, don Eduardo y compañeras, pues sí, de dar algunos datos, pero sobre todo de manejar el mapa, porque mucho se habla de la elección, de cómo es la votación, pero poco se explica el cómo se hace en cada estado. Entonces, para empezar, vamos a explicar qué es lo que se va a elegir. Solo quisiera una pregunta honorable y destacado, abogado Rafael Jerez. Aquí estoy con la fusia. Mire, con la fusia. Así que no ve el uniforme, las alumnas. Sí, mire, solo quisiera decirle algo. Habría, mire, yo sé que ha habido elecciones apretadas, pero no como esta. No como esta. No como esta. Yo he estado revisando y ha habido elecciones apretadas. Bill Clinton, ahí la señora, la esposa de él también. Bueno, de hecho, la última. La última, sí. Entre las más cerradas. Pero yo creo que está a ser la más competitiva. Está generado el debate, Cecia, abogado, Carolina, a raíz de la salida de Biden. O sea, se oxigenó el partido demócrata, se oxigenó y entró a la competencia. Ahora, hay que insistirle a la gente porque la gente hispana, el que no sabe, cree que el que es más popular es el que gana. Hoy vamos a hablar de eso. Así es. Entonces, primero aclarar que efectivamente se va a elegir al próximo presidente o presidenta, pero también se elige al Congreso. Ayer en HCH Meridiano explicamos la contienda en el Congreso. Se van a elegir 34 senadores nuevos y también se va a elegir toda la Cámara de Representantes, todos los diputados que están, que son 438. Ahora, aquí donde está el ajo de lo que vamos a hablar hoy. Y es que cuando un estadounidense va a votar, no es que el voto se suma en total y el total, el más popular o la más popular gana. No, sino que el votante elige al colegio electoral. El colegio electoral es como un congreso, pero es un congreso que se elige solo para elegir al presidente y tiene 538 representantes. Mucha gente se preguntará por qué. ¿Por qué 538? Porque lo que se hace es sumar el número total de personas que están en la Cámara Baja, que son 438, más 100 senadores. Entonces, eso da 538. Y para ganar, entonces cuando el votante, cuando el gringo va a votar, lo que va a elegir son los miembros en el colegio electoral. Eso es lo que va a elegir. Y de esos, 538, el candidato o candidata presidencial ocupa 270 para ganar. Para ganar. Para ganar. Ahora, ¿desde cuándo existe eso? Desde 1788. No cambian ese sistema porque les ha funcionado. No, y además que ese sistema está en la Constitución y cambiar la Constitución en Estados Unidos es casi imposible, porque tiene que ser aprobado por la Cámara Baja, la Cámara Alta y tiene que ser ratificada por una mayoría de estados. Por eso la democracia es sólida. Sí, exacto. Eso previene. Funciona la independencia de poderes. Sí, funcionan los contrapesos. Casi nunca el presidente tiene la mayoría. No, no, es difícil. Obama fue de los pocos. Sí, sí, pero tienen el Congreso y no tienen el Senado. Sí, exacto. No suelen tener el control de todo. Sí, de todo. Es difícil. Ahora, como dijo don Eduardo, no siempre el más popular es el presidente. Por ejemplo, eso solo ha ocurrido en 5 ocasiones en la historia de Estados Unidos que el que saca menos votos, perdón, el que saca menos votos es el que gana. En 5 ocasiones ha ocurrido. Una de esas fue en el 2000. Al Gore, en ese entonces vicepresidente de Bill Clinton, compitió contra George Bush, que era gobernador de Texas en ese momento. Y Gore le sacó más votos. Esa fue una elección también bien cerrada, como pueden ver, pero Gore sacó más votos que Bush y ganó Bush. Y luego Hillary Clinton contra Donald Trump. Esto fue en 2016. Ella le sacó casi 3 millones de votos y ganó Trump. Ahora, la pregunta es por qué. Bueno, ¿por qué está aquí? Son estos siete estados clave, que son siete estados que en una elección se pueden ir para un candidato, en otras se pueden ir para otro. Y estos estados al colegio electoral aportan. Aunque hay estados, hay estados abogados que ya son identificados como republicanos y otros como demócratas. Y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos, de hecho, vaya, vean ustedes, Texas tiene 40 votos en el colegio electoral. O sea, bastantes. Ese lo gana Trump. Trump. Pero California tiene 54 y ese usualmente lo ganan los demócratas. Y ahorita, ¿cómo está la situación? Entonces, ahora, pero vean ustedes. La importancia es la suma de los demás. La suma de los indecisos, que son estos. Que la suma da 93. Entonces, ahora nos vamos a mover al... Ah, pero ahí es donde está el estratega de la campaña, Cecia. Aquí, nos vamos a mover. Los gringos no son como nosotros, los aspirantes hondureños. Que para qué van a ir a la mosquitia. Le dedican tiempo al estado donde saben que tienen que competir porque tienen bastante... O sea, trabajan como prioridad estos siete estados. Y el que saben que van a perder, ni van. Así es. Exactamente. Ahora, vean ustedes. Aquí donde está la batalla real, en el mapa. Entonces, Hillary Clinton, en el año 2016, vimos que sacó más votos. Pero vean ustedes que voto en el colegio electoral sacó 232 y Trump 306. O sea, él superó. Pero, miren ustedes que los siete estados están aquí. Aquí tenemos... Este es conocido como el Muro Azul, ¿ok? Wisconsin, Michigan y Pensilvania. ¿Por qué el Muro Azul? Porque esto fue en 2016. Y lo vamos a ver, de hecho. Veamos Pensilvania. Acá usted puede ver que Trump le sacó casi un punto de diferencia a Clinton en 2016. Por ejemplo. Y pierde todo, ¿verdad? No importa lo mínimo. El que gana... Puede ser que gana por un voto. Pero gana todo. Pero gana los votos de ese estado. Pero después veamos lo que habíamos dicho de Texas. En Texas, que suele ser un estado republicano, Trump le gana por casi un poco más de un millón de votos a Clinton. Entonces, ¿dónde está la contienda? Ok. Está Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Aquí abajo tenemos Florida, que en el año 2016 fue un estado bien competitivo. Pero también allá tenemos Arizona, que aquí lo ganaron los republicanos, pero ya vamos a cambiar el mapa de 2020. En 2020 lo gana Joe Biden. Entonces, ¿por qué es la contienda ahí? Bueno, porque como dijo don Eduardo, California, que lo vemos allá, de hecho lo vamos a presionar, lo acercamos. California aportó en 2016 55 votos en el colegio electoral y Clinton le sacó 4 millones de votos. Entonces, hay estados que siempre son demócratas y siempre son republicanos. Ahora, veamos en la imagen general. Clinton sacó 232 en 2016. Ese año gana Trump. Ahora veamos 2020. Mire usted, Trump sacó 232 en 2020. Mar enviada. O sea que lo que Clinton sacó en 2016 lo sacó Trump en 2020. Y por eso es que ese 232 es como el piso mínimo que todos sacan. O nuevos votantes. La clave está los estados indecisos, que en total aportan 93 votos. Entonces, vean ustedes. A Trump habíamos visto, vamos a ver acá, que Trump había ganado Pennsylvania, Michigan y Wisconsin. Pero en 2020 lo gana Biden. Y luego vemos Arizona, lo que les había mencionado. Arizona lo gana Trump en 2016 y en 2020 lo recupera Biden. Ahora, lo interesante, don Eduardo y compañeras, es que estos estados, que son los estados indecisos, Biden los recupera por un porcentaje bien mínimo. Por ejemplo, Wisconsin, lo vemos acá. Biden gana por 1.630.866. Por menos de un punto. Por eso es que se resistía a Trump. Por eso es que... Ahí cuando ya le dio fraude. Y luego veamos Michigan. Michigan lo gana Biden con 2.804.000 y Trump pierde con 2.649.000. O sea, es muy poca la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso ustedes ven que Kamala Harris y Donald Trump estos días se han metido de lleno sobre todo. Donde hay disputas. Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Georgia. Esos van a ser parte de los estados claves. Ahora, hay un detalle que tengo en la observación del politólogo Maldonado internacionalmente hablando. Mire, hay un detalle que trabajan en los estados. Pero algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención es que a Kamala Harris hay figuras de su propio partido que lo apoyan. Por ejemplo, Obama anda con ella. Él anda full. Biden anda con ella. Las familias estas tradicionales, Kennedy, Clinton, todos andan con Kamala Harris. Y a Donald Trump, ningún expresidente republicano lo apoya. Sí, es que él... Y ese viejo es loco. Él rompió ese partido. Disculpe, porque puede ser presidente. Me puede quitar algo, pero sí, porque a quien le quitaron cuando le refirió mal. Porque Trump puede ser presidente. Sí, claro, puede ganar. Ahora, don Eduardo, vean esto. Vamos a ir, y esto es parte del análisis que vamos a hacer el día de las elecciones aquí en HCH. Porque una cosa es ver en general la votación en el estado. Pero dentro del estado, por ejemplo, este es el estado de Georgia, Biden gana este estado en 2020. Pero no es que en todo el estado Biden gana. Aquí usted ve, este es el mapa solo de Georgia. Entonces vea usted que Biden capitaliza las ciudades más fuertes. Atlanta, Columbus, Macon, pero las partes rurales la gana Trump. Lo que pasa, por ejemplo, es que si vemos Atlanta, vamos a ver acá. Ahora, usted ve Atlanta, Biden gana 380 mil contra 137 en este condado. Pero si vamos a una de las partes pequeñas, la gana Trump 13 mil a 12 mil 900 en Gilmer County. Entonces, aún, o sea, no solo se trata de que vayan a un estado. Es que dentro de ese estado el candidato busca capitalizar el condado con más votos. Entonces, por eso es que usted esta semana, que ya solo quedan cinco días, va a ver que donde más van, de hecho, donde más visitas han hecho Kamala y Trump son Pensilvania, Georgia y probablemente Wisconsin y Michigan. Quien se lleve esos estados se lleva la elección. Ahora, uno de los estados clave que los republicanos contuvieron en 2016 y 2020 fue Carolina del Norte, que usted lo mira acá. Carolina del Norte suele ser considerado un estado indeciso, pero en este caso Trump lo retuvo en 2020 y en 2016. Pero por pocos puntos. Por pocos puntos. Entonces, por eso es que Kamala Harris... Y no va a tener el mismo entusiasmo Biden que Kamala. Ah, no, por supuesto. Sí, ella ha despertado más. Ella levantó la efervescencia. Entonces, esto es parte de lo que vamos a hacer. Mira hasta dónde la democracia de los Estados Unidos va. Sí, sí. Que un candidato ya electo renunció a ir a la convención para darle paso a ella. Sí, eso... Aquí no se puede. Es loable. Yo creo que... Aquí no se puede. Dar el paso atrás... Aquí la cosa es votar por Sultano y votar por Mengano. Sí. A lo más que se puede. Así que vamos a estar haciendo este análisis, don Eduardo y compañeras, toda esta semana, pero sobre todo el día de las elecciones le vamos a estar trayendo a nuestro público el último momento de las proyecciones por cada estado a ver quién llega a los doscientos... Ahora, abogado Jerez, Cecia, Carolina, hay un detalle. Hay un detalle importante que el latino no se da cuenta. Uno se da cuenta porque me ha traído oportunidad de ver esto. El gringo vota gringo. Sí. Sí. Usted es que nosotros... Ellos son de América para los americanos. Sí, nosotros vemos aquí Univisión, vemos Telemundo, vemos canales latinos y los latinos generamos un debate. Claro. Un debate. Si usted le pregunta al gringo gringo, ¿usted cree que el gringo gringo quiere que nosotros nos vayamos para allá? Ah, no. No. Entonces ellos votan por eso por Trump. Sí. Sí. Por lo que él vende, parte de su impulso es ese. Yo creo que es parte de lo que lo haga. Y ¿cuándo es cuando más han habido deportados en Honduras? Por ejemplo, con Barack Obama. Con Barack Obama. Que ofreció que iba a dar la apertura. Es que es política migratoria y esa no la cambia un presidente. Sí, no. Ahora, lo que sí es verdad es que Trump lo que promete es una política migratoria más dura que la que nunca ha visto Estados Unidos. Y eso, sobre todo, de hecho, si ponemos el mapa otra vez brevemente, eso es lo que va a movilizar a estos votantes de acá, los que están pegados en la frontera. Por eso es que Arizona es un estado donde Trump sí se ha concentrado, porque es un estado. Pues sí, obviamente no es Texas que está pegado acá, pero sí está en esa parte fronteriza y Trump lo perdió en 2020. Y por eso, si ustedes escuchan el discurso de Trump es, de hecho, él lo dice abiertamente. Voy a ser la deportación masiva más grande que ha visto este país, porque también él busca apelar a ese votante. Ahora, tal vez la cuestión migratoria no es a lo que él apela en estos estados. Probablemente aquí él apela a la economía, porque es algo que afecta más al que está. El antecedente, Céssia, el antecedente es que Trump levantó la economía. Sí, él levantó, por supuesto, hay que reconocerlo. Y ahorita es todo lo contrario. Biden la... Bueno, mire, Biden, sí, es parte de lo que más le cuestionan. Y lo de las guerras. Aunque sí logró... Vieron que Trump iba a hacer guerra y la guerra la deja Biden. Sí, Trump promete acabar con la guerra, pero es bien complicado. Ahora, el enfoque de lo que cada uno ofrece a Centroamérica lo vamos a traer el lunes. ¿Qué le espera a Honduras con una presidencia de Harris o una presidencia de Trump? Porque aquí estamos haciendo el análisis ya político-electoral. ¿Pero qué implica que gane Trump o Harris para Honduras? Eso también lo vamos a ver el lunes. En materia económica, es que Harris, que Harris quede. Bueno, para mí es mejor que gane Harris para Centroamérica. Y de hecho, el lunes lo voy a traer... Pero una pregunta, ¿quién fue la que vino a la toma de posesión? Kamala Harris. Sí, sí, fue ella. No, y le voy a decir una cosa, que para mí los demócratas, por lo que usted mencionó, don Eduardo, de que el republicano tradicional no está con Trump, por ejemplo, un Bush, es por la forma en que él interactúa con el mundo. Trump es muy disruptivo. Y el republicano tradicional le gusta más una relación diplomática, siempre dentro de la hegemonía, que es Estados Unidos. Pero eso lo vamos a traer con más detalle. Así que este panorama, espérenlo en los próximos días aquí en HCA. Y me vine aquí a dar la vuelta. Gracias, Rafael. Vine a dar la vuelta porque alguien me envió una fotografía aquí de Rafa. de Rafa Jerez. De Rafa Jerez. ¿La tenemos ahí, Rafa? No, nunca sabe cómo... ¿Qué fotografía? Me enviaron una fotografía... No, aquí es el mismo rosado, nos vemos las meras twins. Ah, me enviaron una foto, me enviaron una fotografía, no sé si vos la tenés. No, no. ¿Qué fotografía de qué? Me enviaron una... Yo la envié acá, que rocen altos vuelos, Rafa Jerez. Ah. Me mandaron una foto, me dice, mire la analista suyo. ¿Y dónde andaba, Rafa? Con Pelosi. Ah, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi con la presidenta. Uy, pero la tengo que buscar. No. ¿La vuelve a mandar? Ah, pero es que me la encontré. ¿La vuelve a mandar? No, no, es que como a mí me borran. A mí me dice, mire, Eduardo, los roces, para que mire con la que fue presidida. La capacidad que tiene Rafael. Sí, ¿dónde fue ese encontrado con Pelosi para que vos la estuvieras abrazando ahí? A la viejita. Fue un... Aquí se la voy a mandar a mi compañero. Fue en un... Mire, fue en una beca que fui a... ¿Cómo es que se llama? Estados Unidos, que era sobre... Justamente era para la elección primaria de 2020. Aquí se la estoy enviando a Mariel. A Mariel, sí, para que la pongan. Mire, no es cualquiera que se va a acercar a un presidente o a un presidente del Congreso en los Estados Unidos y que lo va a abrazar usted y que va a estar con él. No, entonces fue en un programa de beca. Y ella es, ella es, este, demócrata. Ella es demócrata y no, es la demócrata con más poder que ha habido en el Congreso. Entonces, en ese... ¿No pudo Trump con ella? No, no, no. Y ella es una mujer de mucho carácter. Y ya está mayor. Sí, ya tiene sus 80 años y está ahí todavía. Entonces me la encontré. Fue que me la... En unos recorridos que estábamos haciendo allá me la encontré y fue muy amable ella. De hecho, fue semana después de que ella vino a Honduras. No sé si recuerda que en 2020, antes de que llegara la pandemia, ella vino a Honduras y luego ella estaba allá, obviamente... Vino en una delegación. Sí, vino acá con Norma Torres en ese momento. Y ya luego me la encontré allá. Así que, no, yo estoy súper agradecido con Dios por todas esas oportunidades que he tenido. Bueno, no, 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 no tiene la foto, ¿ah? No, si se la mandó a María. Sí, no tiene la foto porque esa foto la quería mostrar yo hoy cuando habláramos de eso. Para que... Ahí está, ¿eh? Miren lo que no es cuento, ¿eh? Ajá. Sí, me la encontré. Y miren. Y se me puse... Así se va a mirar Cecia allá viejita. Fue el miércoles de ceniza, miren. ¿Qué fecha fue eso, Raúl? Eso iba por eso, preguntaba. Sí, sí. Andaba la... Eso fue en febrero de 2020. Fue antes de la pandemia. Y pues justo me la encontré por ahí. Ella fue muy amable, la verdad. Fue muy amable. Te pareció a Cecia, va. En primer lugar, le pido a Dios que me permita llegar a esa edad. Sí, claro. Y en segundo, muy guapa. Sí, y el cargo. Y el cargo. No, obviamente. Lo decía Rafa. La mujer más poderosa que ha llegado al Congreso. Sí, fue presidenta del Congreso. Y muy amable, la verdad. Y es católica. Sí, sí. Ese fue un miércoles de ceniza. De ceniza. Me lo encontré y muy amable. De hecho, yo le pedí que dijera, que mandara... Yo no la grabé, pero yo le dije que venía de Honduras y le pedí que dijera algo para Honduras. Y me dijo, justo vengo de allá de trabajar con comunidades. ¿Cómo es que le haces? Ah, Obama, Obama, ¿cómo se saluda? Venga, aquí. Bueno, una pausa. Gracias, Rafa. Gracias a ustedes. Es que después de un análisis de Jerez, nos vamos a la pausa y regresamos después. Y tenemos visitas aquí en los estudios. Sí, tenemos visitas. Sí, o ahorita. ¿O estamos a tiempo? ¿Tenemos pausa o no? Saquemos a Elton Morazán. Hay una pausa comercial. Sí, sí. ¿Sacamos a Elton Morazán? Sí, son bien. ¿Cómo es con Elton? Elton Morazán.